Yo sé que conseguir trabajo en Colombia es difícil, pero cuando tienes de tu lado una plataforma tan chévere como lo es la Agencia Pública de Empleo, este proceso se vuelve un poco más fácil. Quiero compartirles mi experiencia. Yo reuní toda mi información y subí mis documentos a la plataforma. Luego, busqué la vacante que se ajustaba a mi perfil. Lo chévere del asunto es que las personas de la agencia están dispuestas a colaborarte en todo lo que tú necesites para que tu postulación y tu vinculación sea efectiva. Ahora bien, es importante que creas que la Agencia Pública de Empleo te va a facilitar a ti las cosas para poder ingresar a esa entidad que te está esperando. Yo, en este momento, soy contratista en la Personería Municipal de Tunja, ejerciendo mi profesión y súper feliz por todo lo que estoy logrando. Ahora te invito a que creas en el SENA, a que creas en la Agencia Pública de Empleo y te postules, porque te está esperando el trabajo de tus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!